Bueno, vamos a ver ahora el alicante y chilindro, los muñacos, a ver lo que nos cuentan. Bueno, lo que nos cuentan los muñacos no que son muñacos, lo que nos cuenta el escritor, el que ha escrito el guión, que ese es como yo, escritor. Mucha gente me dice por la calle, oye, Baltasar, ¿qué hay que hacer para ser escritor? Lo que les digo yo. Pues muchas cosas, muchas cosas. En mi época yo me acuerdo que me levantaba al alba y echaba a pasear, paseo largo, paseo largo, paseo largo, hasta que veía alguna granja. O sea, cogía y robaba un ganso, me lo llevaba a casa, volvía a salir de casa y me iba al mar, porque por lo menos en mi época para ser escritor tenías que tener un mar cerca. Cogías, llegabas al mar, te adentrabas en las profundidades marinas, cogías un calamar, te lo llevabas a casa y una vez que tenías ya el ganso y el calamar, pues le quitabas una pluma al ganso, le quitabas la tinta al calamar y ya untabas la pluma al ganso en la tinta al calamar y a escribir. Ahora no, ahora no os hace falta tanta complicación, ahora con todos los adelantos que tenéis, no hombre. Ahora coges tranquilamente, te metes en el Carrefour, le quitas la pluma a un pato, te compras una bolsica de sal de tinta que ya venden sueltas, lo echas, lo juntas todo y a escribir. ¡Ay! Bueno, vamos a ver el alicate del chilindrón, los muñecos esos, a ver lo que nos... Tira. Tira.